Problema 2 de tiro vertical En este caso se tiene un partido de fútbol y el árbitro lanza una moneda y nos da el tiempo en el que la lanza y tarda en regresar o en volver a tomarla Entonces aquí voy a hacer el dibujito porque yo sí considero importante hacer este dibujito Entonces aquí está el árbitro Esta es la moneda, está muy grande la moneda Entonces tarda Aquí lo pongo separado, no es que O sea, cayó así Pero lo pongo así para que se vea su trayectoria completa Bien, entonces tardó un segundo Perdón, dos segundos en completar todo este movimiento Por lo tanto, el tiempo que a mí me interesa es este de aquí El que tardó en subir Que es el mismo que el que tardó en bajar Entonces si tardó dos segundos El tiempo que tardó en subir es de un segundo Y el tiempo que tardó en bajar es de un segundo ¿Sale? En los problemas de tiro vertical hacia arriba Yo te recomiendo que nada más analices La primer parte O cualquiera de las dos partes Pero que sea por partes Ya sea de la parte en la que va subiendo O la parte en la que va bajando En este caso yo voy a analizar La parte en la que va subiendo Entonces por lo tanto Tengo una velocidad inicial Bueno, pero en este caso el problema no me la da Velocidad inicial no la tengo Pero la velocidad final si la tengo Vale cero Metro sobre segundo Recuerda que estoy analizando la primer parte Esta es la inicial Y cuando llega a la altura máxima de la final Recuerda que ese valor es igual a cero Aceleración es igual a Menos 9.8 Metro sobre segundo al cuadrado La posición inicial en este tipo de problemas Recuerda el video anterior Para mi en este caso sería Cero metros La posición final es la altura máxima Que es lo que me pregunta ¿Cuál fue la máxima altura que alcanzó la moneda? No la conozco Y el tiempo El tiempo no voy a usar dos segundos Porque si uso dos segundos Pues la velocidad inicial va a ser igual a la misma Con la que cae Solamente con diferentes signos Entonces necesito usar el tiempo Nada más en el que tardó en subir Por lo tanto es de Un segundo Vale Dibujo Datos Vamos a las fórmulas ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Recuerda que solamente estoy analizando La primera mitad Entonces aceleración La tengo Si la tengo Velocidad final Si la tengo Vale cero Entonces la tacho Velocidad inicial Esa no la tengo Y el tiempo Si lo tengo Que es de un segundo Entonces si te checas Tengo una incógnita Y la puedo resolver Vamos a anotar la fórmula Como quedó Aceleración Es igual a Menos velocidad inicial Sobre tiempo ¿Vale? Y yo necesito la velocidad inicial Por lo tanto Velocidad inicial Es igual a Este tiempo pasa para acá Y este negativo pasa para acá Entonces queda Menos aceleración Por tiempo ¿Vale? Entonces esto es igual a Menos Menos 9.8 M sobre segundo Al cuadrado Por un segundo Entonces esto por uno Va a dar lo mismo Nada más que negativo Por negativo Va a dar positivo Por lo tanto La velocidad inicial Es igual a 9.8 M sobre segundo Recuerda que Como va hacia arriba La velocidad inicial Siempre lo siempre Es positiva Bien Esto lo encierro Y ahora vamos a encontrar La posición La altura Vámonos con esta formulita Tengo posición final No Es la que tengo que encontrar Tachita Posición inicial Si la tengo Generalmente cero La tacho Velocidad inicial Si la tengo Tiempo También Lo tengo Que es el de un segundo Recuerda que voy a encontrar La posición De la máxima altura Por lo tanto Necesito El tiempo en la primera mitad Que es de un segundo Aceleración Si la tengo Y el tiempo Pues si lo tengo Entonces vamos a encontrarla Posición final Es igual a velocidad inicial Por tiempo Más aceleración Por tiempo al cuadrado Entre 2 Vamos a usar la calculadora Bien Es velocidad inicial 9.8 Vamos a hacerlo Con paréntesis 9.8 Por el tiempo Un segundo Más Fracción Aceleración Es paréntesis Menos 9.8 Por un segundo Al cuadrado Entre 2 Y eso sale Y eso sale A 4.9 Metros Entonces lo pongo Aquí Posición final Que fue la altura Que alcanzó Es igual a 4.9 Metros Y esa es la respuesta Yo te recomiendo Que leas bien Los problemas En este caso Podría decirse Que lo más complicado Es Que nos dan El tiempo total Para hacer estos problemas Necesitamos el tiempo O en el que tardó En subir O en el que tardó En bajar Que finalmente Pues es el mismo tiempo ¿Vale? Lo único que hicimos Fue dividirlo entre dos Este Pues espero Te esté quedando claro Y quédate pendiente Para el problema Número 3 De tiro vertical Bye bye